Silvia Abril y Tony Acosta traspasan la barrera de las del grupo, el popular podcast que lideran en Podimo, para celebrar por todo lo alto su 50 cumpleaños de la mano del canal temático de Pago TNT. Al haber nacido el mismo día, las actrices han decidido aceptar esta loca propuesta llena de improvisación, sorpresas y momentazos llamado El Gran Sarao, con la colaboración de Sidecar Media. Así es El Gran Sarao. Tal y como informa la cadena en nota de prensa, se trata de celebrar los 50 de un modo que van a recordar toda su vida porque alguien les ha preparado una gran fiesta con la organizadora de eventos más rompedora y atrevida del momento, la puta suegra, responsable del enlace de personalidades como Pilar Rubio y Sergio Ramos. El Gran Sarao Invita a los espectadores a disfrutar de un trepidante viaje de dos amigas que van a hablarnos de sus sentimientos, sus alegrías y sus miedos mientras se ven empujadas a zambullirse, de la noche a la mañana, en un fregao del que no saben absolutamente nada. Y todo, para que acaben siendo las reinas de un evento muy especial en el que solo sobreviven las personas muy inconscientes o las que saben disfrutar de la vida como niños. Menos mal que Silvia y Tony van sobradas de ambas cualidades. El show para televisión ya ha comenzado su grabación, se extenderá durante todo el mes de julio, consta de cuatro episodios y está previsto que se estrene antes de acabar el año. Un programa de improvisación La presentadora de la segunda edición de LOL, si te ríes pierdes, añade que después de estos dos años me quedo con que hay que celebrar más la vida, y por eso montamos una fiesta por los 50 años a lo grande. Lo mejor de todo es que va a ser un viaje repleto de sorpresas y además, nos la montan y nosotras solo tenemos que disfrutar. Sí, amigas y amigos, a Tony y a mí, así que de cabeza a la piscina, sorpresas, amigos. ¿Qué más se puede pedir? El gran sarao, os esperamos en la fiesta. José Skaff, productor ejecutivo y responsable de producción original de TNT, ha declarado que, Silvia y Tony forman un tándem divertidísimo y con una fantástica conexión. Estamos expectantes por ver y compartir este viaje emocional, cargado de risas, autenticidad y sorpresas junto a estas dos mujeres, que se dejarán llevar por nuestro equipo para vivir una experiencia única, gracias también a nuestro imprescindible colaborador, la puta suegra. TNT no ha dudado en lanzarse a esta aventura que estamos seguros de que va a ser muy disfrutable. Por su parte, Guillermo Farre, productor ejecutivo de El Gran Sarao, y responsable de los canales de entretenimiento de Warner Bros. Discovery en España, Francia, África y Mena, TNT, Warner, TCM, Adult Swim, Tonami, concluye. Para nosotros es fundamental ofrecer una producción propia con personalidad, que a la vez combine humor, diversión y originalidad con una factura impecable. Y justo esto es El Gran Sarao. Una serie que sorprenderá incluso a sus propias protagonistas, y que nos hará reír, compartir momentos de complicidad y quedarnos con la boca abierta ante las situaciones más inesperadas. Estamos seguros de que los espectadores de TNT disfrutarán de este viaje. ¡Gracias!